¿Qué iba a pensar? ¿Qué iba a creer? ¿Qué yo iba a hacer de ti? Es que siento algo tan bonito aquí en mi alma Que yo quisiera saber si así vale en ti, que damos en paz Para amarte y amarte Yo contigo tengo un sueño y no quiero despertar Para ser la vida